Hola seguidores de educartes, nos reencontramos a través de este primer programa, este primer vídeo del año nuevo 2020 después de unas merecidas vacaciones creo yo, pero ahora retornamos con las baterías bastante cargadas para presentarles muchos vídeos sobre educación, ciencia, arte y espiritualidad que son los cuatro pilares fundamentales que sustentan a esta comunidad ¿de acuerdo? y quiero comenzar este primer vídeo del año hablando justamente de esa energía si, la energía misma que no se crea ni se destruye, únicamente se transforma y esta es una gran ley de la física denominada la ley de conservación de la energía quizás la más importante, pues vivimos en un océano de energía y se puede decir sin lugar a equivocación que todo es energía hasta la materia más densa que percibes es energía aquí en educartes desvelaremos este misterio de la energía de una manera fácil y comprensible para que veas que la energía está en la vida diaria, en tu vida diaria tú eres energía, yo soy energía, pues todo es energía se puede decir hasta aquellas cosas más sutiles como el alma, el espíritu, los ángeles, etcétera, etcétera todo eso podemos catalogarlo como energía por otra parte este conocimiento nos servirá para iniciar las reuniones presenciales y también virtuales donde relacionaremos la ciencia basada sobre todo en la física cuántica, en la física moderna en general con la espiritualidad desafío que tenemos para este año además de otras novedades que poco a poco te los iré dando a conocer así que comenzamos empecemos definiendo lo que es la energía si es que se lo puede definir, claro está pero lo hagamos con ejemplos de la vida diaria ¿qué te parece? cuando vas a un supermercado agarras un carrito y lo empujas este avanza porque le estás suministrando energía es una energía cinética o de movimiento pero ¿de dónde sale esa energía que tú le suministras al carrito? lo que sucede es que dicho carrito del supermercado es accionado por las sustancias químicas que se queman en tu cuerpo lo cual produce energía que transmites mediante la fuerza de tus músculos a dicho carro lo mismo sucede cuando un futbolista, por ejemplo, patea un balón el balón se mueve con una determinada velocidad, dirección y sentido gracias a que dicho jugador quemó energías químicas de su cuerpo en el momento de patear y las mismas las transfirió a la pelota como podrás apreciar existen miles o millones de ejemplos que podemos dar sobre la transformación de la energía de un tipo a otro conservándose la misma por eso se dice, o por lo menos la ley de conservación de energía lo afirma, que la misma no se crea ni se destruye únicamente se transforma de una energía a otra ¿quieres otros ejemplos de la vida diaria? pues aquí te los doy a conocer imagina que tienes entre tus manos un arco y una flecha y tu propósito es disparar dicha flecha hacia un determinado blanco entonces lo que haces es colocar la flecha sobre la cuerda y jalas la misma una cierta distancia a fin de tensar el arco al soltar la cuerda la energía potencial de dicha cuerda se convierte en energía cinética de la flecha pues la pone en movimiento cuando la flecha alcanza al blanco lo penetra en este caso una partícula de la energía cinética es responsable de separar las moléculas del blanco que puede ser de madera por ejemplo y que es penetrado por la flecha y otra parte se convertirá en energía calórica o calorífica ¿verdad? un cuarto ejemplo te presento todos conocemos lo que es un automóvil o lo tenemos o por lo menos hemos subido una o varias veces al mismo supongamos que todavía este auto usa gasolina para su funcionamiento este combustible es un combustible que posee una cantidad importante de energía química la cual se liberará cuando entre en contacto con un objeto incandescente como una chispa o una flama reaccionando con el oxígeno del aire en el caso del automóvil que estamos tratando la energía se liberará a través de una pequeña explosión controlada dentro de los pistones del motor que al expandirse pondrá al motor en marcha y esto ocasionará que el automóvil se mueva en este caso ocurre otro tipo de transformación de energía de energía química a energía calorífica y esta a energía cinética o de movimiento y te presento otro ejemplo un quinto ejemplo de la energía presente en la vida diaria en la vida cotidiana si conectamos un foco a un socket eléctrico la energía eléctrica que llega a nuestros domicilios hará que el foco se encienda y por tanto nos proporcione energía lumínica para alumbrarnos y también energía térmica para calentarnos lo cual lo percibimos si acercamos nuestra mano al foco en este caso la energía eléctrica se ha transformado en energía luminosa o lumínica y también parte en energía térmica vale y es otro ejemplo también lo puedes comprobar personalmente o si tienes niños lo puedes hacer con ellos se trata de visitar un parque y subir al columpio si existe en el mismo en este caso existe una energía potencial que se convertirá en energía cinética o de movimiento y viceversa analicemos que es lo que ocurre cuando estás sobre el columpio cuando este columpio se encuentra a una máxima altura se tiene en el mismo una energía potencial que está directamente asociada a la altura pero la energía cinética o de movimiento en ese punto máximo es cero o nula pues el columpio se detuvo por un breve instante de tiempo aunque quizás no lo percibas a medida que el columpio va descendiendo la energía potencial empieza a disminuir mientras que la energía cinética aumenta cuando el columpio en el cual estás tú pasa por la posición de equilibrio es decir está en el punto más bajo o en el lugar donde subiste al mismo entonces en dicho punto la energía potencial es mínima y la energía cinética es máxima pero al ir subiendo al otro extremo al extremo contrario la energía cinética nuevamente va disminuyendo mientras que la energía potencial va aumentando hasta llegar a otra posición máxima de altura pero en el otro extremo y este proceso se puede repetir indefinidamente de no actuar la fricción entre los mecanismos lazos o cadenas del propio columpio con la estructura que lo sostiene y también el rozamiento de nuestro cuerpo con el aire que produce digamos un ligero aumento en la temperatura de este un ejemplo algo relacionado al anterior si subes a una montaña rusa pues el proceso será algo parecido al descrito anteriormente te invito a que identifiques los distintos tipos de energías presentes en este juego este último ejemplo está relacionado a la astronomía concretamente al sol que es la estrella más cercana a nuestro planeta y que continuamente envía hacia la tierra energías de diferentes tipos siendo las principales las energías lumínica y también la energía calórica pues sin estas formas de energía prácticamente la vida que conocemos en nuestro planeta o bien no existiría o sería muy pero muy diferente el astro rey genera esa energía por una conversión denominada fusión nuclear que se lleva a cabo en su interior donde se dan muy altas presiones y temperaturas digamos muy elevadas esto hace que se fundan los núcleos de los átomos de hidrógeno y se conviertan en núcleos de helio proceso que se llama fusión termonuclear y en la cual se transforman pequeñas cantidades de masa en extraordinarias cantidades de energía aquí se puede comprobar esa famosa ecuación de Albert Einstein E igual a M por C al cuadrado es decir energía la energía es igual a la masa que multiplica a la velocidad de la luz y la cual está elevada al cuadrado ahora bien una pequeña porción de esa energía producida dentro del sol llega a nuestro planeta como energía lumínica y energía calorífica y cuáles son las consecuencias de recibir esta energía o estas energías en la superficie terrestre una parte de la energía calorífica del sol sirve para evaporar el agua superficial de los mares y océanos el vapor de agua asciende a una determinada altura y pasado un cierto tiempo se precipita por el efecto de la gravedad en forma de lluvia y esto nos sirve para llenar las represas y así continúa la cadena digamos del proceso de transformación de energía por su posición elevada el agua contenida en esos embalses al dejarla caer impulsa grandes turbinas que generan energía eléctrica mediante la aplicación de la ley de Faraday de la cual ya hablamos en otro vídeo donde hicimos referencia a la energía verde consulte ese vídeo respectivo en el canal de youtube y también en el sitio web de educartes continuemos esta energía ahora ya convertida en energía eléctrica viaja por las líneas de transmisión hacia las diferentes ciudades donde se usa para el alumbrado y para hacer funcionar una gran cantidad de máquinas y por supuesto en nuestros domicilios los electrodomésticos y bueno la conversión o transformación de energía continúa dependiendo qué es lo que tú estás haciendo o en qué lo estás usando esta energía eléctrica en 1843 el físico inglés James Prescott Joule realizó un experimento muy importante donde la energía potencial gravitatoria de un par de pesos que caen por efecto de la gravedad provocan el movimiento de una rueda con paletas que rotan dentro de un recipiente cerrado con agua en su interior la fricción de las paletas con el agua provoca el incremento de la temperatura del agua de esta manera Joule encontró que la energía mecánica se convierte en energía térmica además pudo precisar el equivalente mecánico del calor ya que determinó que para aumentar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua se requieren 4.15 Joules este experimento bastante importante dentro de la física contribuyó al establecimiento de uno de los principios más notables de esta rama de las ciencias a partir de él y de diversos estudios sobre la transformación de la energía a lo largo de muchos años se pudo concretar una de las grandes generalizaciones la física expresada en la ley de conservación de la energía y que establece lo siguiente la energía no se puede crear ni destruir se puede transformar de una forma a otra pero la cantidad total de energía nunca cambia es decir se mantiene constante esto da a entender que la energía presente en el universo entero es finita pero lo que nos interesa aquí en educarte es básicamente aparte de lo ya hablado es la energía que existe dentro de la composición del ser humano es decir dentro de nosotros en la vida diaria usamos el concepto de energía frecuentemente y muchas veces sin darnos cuenta por ejemplo para referirnos a nuestros a nuestros estados físico emocional o mental veamos con más detalle cuando nos sentimos con mucha energía entonces somos capaces de emprender aquellas tareas que nos parecían bastante imposibles de realizarlas y lo hacemos con ímpetu y entusiasmo no es cierto pero cuando carecemos de estas energías internas entonces nos sentimos cansados agobiados sin ganas de hacer prácticamente nada por eso es muy común escuchar términos como ponte las pilas y con esto nos están diciendo que recarguemos nuestras baterías internas con energía en este caso la energía de nuestro organismo tiene su origen en la alimentación la respiración pero también en fuentes mucho más sutiles ya sea de nuestro cuerpo emocional y también del cuerpo mental por ejemplo cuando nos infundimos con pensamientos positivos y ahí la importancia de las distintas disciplinas de desarrollo personal o desarrollo humano como el coaching la programación neurolingüística y otras en un vídeo que realizaremos próximamente relacionado a las ciencias espirituales estaremos abordando el tema de esas energías bastante sutiles presentes en nuestro organismo concretamente en el cuerpo etérico o cuerpo vital y que trabaja con y a través de los chakras o centros energéticos que poseemos cuya existencia está por demás comprobado por ejemplo a través del reiki del feng shui la meditación y otras técnicas llamaremos esotéricas u ocultistas así que permanece atento al lanzamiento de este vídeo de educartes bueno hemos visto varios ejemplos para comprender cómo la energía se transforma de un tipo a otro jamás se crea ni se destruye pero qué es la energía aún no respondimos a esta pregunta según el diccionario de la RAE de la Real Academia Española considera que la energía es eficacia poder virtud para obrar también dice la capacidad para realizar un trabajo y se mide en Jules pero en realidad da muchas definiciones sobre lo que es la energía por otra parte igual una buena cantidad de los libros de física definen a la energía como un conjunto de conceptos relacionados con la idea de aquello que es capaz de generar una cantidad de movimiento de trabajo o una transformación en la materia también mencionan que la energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar trabajo a causa de su constitución es decir de su energía interna de su posición o energía potencial o de su movimiento o energía cinética esta es una magnitud bastante homogénea con el trabajo por lo que se mide en las mismas unidades es decir en Jules o Julio si quieren en el sistema internacional de medida por su parte Wikipedia esa enciclopedia libre define al término energía procedente del griego energeía o actividad operación energós o fuerza de acción o fuerza de trabajo que tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar surgir transformar o poner en movimiento en física energía se define como la capacidad para realizar un trabajo en tecnología y economía energía se refiere a un recurso natural para poder extraerla transformarla y darle un uso industrial o económico señala Wikipedia pero aquí en educartes a este término denominado energía lo vamos a resumir con una sola palabra capacidad si si eres capaz de hacer algo es que tienes mucha pero mucha energía interna y que la misma la puedes transformar justamente en ese algo que tú quieres o deseas hacer tenlo muy presente este concepto cuando estés estudiando trabajando practicando algún deporte realizando alguna actividad de expresión artística cuando estés orando meditando o realizando algún ritual no te olvides pues bien hemos llegado al final de este primer vídeo del año 2020 y como siempre si te gustó el mismo pues colaboranos con un like y también suscríbete a nuestro canal y participa en las otras redes sociales en las cuales nosotros educartes tenemos presencia dicho esto les mando un cordial saludo a todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda chau 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 ¡Gracias!